¡Qué vergüenza! ¡Esto no se ve en ningún sitio! ¡Sí, Messier! ¡Se ve en el Louvre, cretino! ¡Emil! ¡Paul! La he visto, señora, y me ha permitido besarla con pasión. ¿Vas a enviarla? ¿Quieres que te escriba una rápido? ¿Lo harías? ¿Y de tu último éxito, cuántos has vendido? La Somoar. Se vende bien. Si la guerra nos hubiese quitado a los imbéciles en vez de a los buenos... Menos mal que han quedado algunos y no cenaríais solos, tu mujer y tú. ¡Calma! ¡Se ha acabado! Todo lo llevas a ti. No solo tú dudas. Yo también cambio palabras. Y comas. Ya no lees mis libros. Los juzgas. ¿Dónde está tu violencia hoy en día? Los burgueses que detestabas se han convertido en tus amigos. ¿Un desgraciado? ¿Un perdedor? ¿Tú me ves así? Hay más cosas en ese libro, además de detalles de mierda inspirados en tu vida de mierda. Eres un ladrón, Emil. Eres un mirón y un violador. Lo mejor que me ha pasado es dejarte a Marte. Ella fue tuya, pero te dejó. ¿Tienes celos de las modelos que pinta? Ellas me dan igual. Mi única rival es la pintura. Me gustaría pintar como tú escribes. ¿Dónde está tu pelo? En tu barriga, gorda. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.